Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las cápsulas del clima. Estamos listos con toda la información climatológica. Iniciemos con la imagen del satélite. Les comento, continúan las lluvias en gran parte del país. Esto es debido a un canal de baja presión que es interna sobre la República Mexicana y está combinándose con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, desarrollando nublados, así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas por actividad eléctrica en los sectores del noroeste, occidente y parte de la mesa central. Además, les comento que la onda tropical número 17 se localiza sobre el sureste mexicano, combinándose con la entrada de humedad proveniente del mar Caribe, estará desarrollando nublados y lluvias fuertes acompañadas por actividad eléctrica. Aparte, les comento que la tormenta tropical Frank se está alejando gradualmente de las costas nacionales, lo cual estará provocando solamente nubosidades y algunos chubascos sobre Baja California Sur. Hacemos a conocer las temperaturas hasta este momento en puntos importantes del país. Esta mañana en Tuxtla Gutiérrez 19 grados con una condición de cielo despejado, mientras tanto para Acapulco 26 grados, en Ciudad de México mañana más fresca con 13 grados, en Tampico 25 grados, sobre Monterrey 22 con una condición de cielo despejado, en Tepic 20 grados, en Durango mañana bastante fresca con 14 grados, en Hermosillo más caluroso con 31 grados y una condición de cielo totalmente soleado, mientras tanto para los cabos el registro está indicando los 28 grados. Pasemos a conocer nuestras temperaturas en nuestro estado hasta este momento están variando desde los 26 grados sobre el bello puerto de Mazatlán y Culiacán hasta alcanzar 28 grados para los mochis, wasabi, huamuchis. Las condiciones de cielo prevalecen mayormente soleado a lo largo y ancho del estado. Ahora qué les parece si pasamos al extendido de los próximos 5 días iniciaremos con el bello puerto de Mazatlán. Precipitaciones para el día domingo y máximas que están alcanzando registros de hasta 32 grados, mientras tanto para nuestra capital las mínimas estarán descendiendo muy ligeramente hasta los 25 grados y las máximas están alcanzando hasta los 32 grados ya sobre huamuchis, condiciones de cielo nublados y máximas que están alcanzando hasta los 37 grados sobre huasabi, mínimas que ascenderán a los 24 grados y máximas que alcanzarán los 38 grados. Mientras tanto para los mochis, condiciones de cielo parcialmente despejados a totalmente nublados y máximas que están alcanzando los 38 grados. Pasemos a conocer nuestra fase lunar, hasta este momento es luna nueva, la salida de la luna a las 23 con 34 minutos y la puesta de la luna a las 12 con 9 minutos. La salida del sol a las 6 con 34 y la puesta del sol a las 19 con 58 minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos los hagan llegar al correo que aparece en pantalla. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan un excelente día.